Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de presencia. Empezamos allá con el espíritu. Bien, buenas noches a todos. Primero, bien, parabenizar a San Luis, parabenizar a Domenech por el debut. Imagino que sea muy importante un resultado como este para ellos. Bien, claro, un partido primero no nos gusta perder, entonces los sentimientos siempre son malos, independiente de las circunstancias. Pero fue un partido un poco trabado, un partido donde tuvimos mucha posesión, pero poca contundencia frente, pocas oportunidades. San Luis se defendió muy bien. Tuve un par de chances. Tuvemos la fortuna de meter el gol, tal vez, en la primera chance que tuvimos. Y allí perdemos una gran oportunidad de tener mucho control en el juego, de manejar los tiempos y los ataques. Pero el gol de San Luis ya viene muy encima de nuestro gol. Y claro, los dos goles fue un partido de muy pocas chances en general. San Luis fue muy efectivo las chances que tuve. Bien, es reconocer que fuimos superados en este partido, saber que estamos empezando. Es muy importante. Tenemos un tiempo ahí de preparación, de poder entrenar una semana para nosotros. Es mucho tiempo. Entonces tenemos ahora una semana larga y hay que buscar mejorar todos los puntos que ya nos salieron. Gracias. 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 Sí, es un tema totalmente directivo porque de hecho no opino públicamente para no atrapalhar ningún tipo de negociación, pero claro, estamos volviendo algunas piezas, tuvimos la baja de Quiñones, que es una baja importante, y bien, a partir de ahí, reforzar el grupo donde entendemos que hay que reforzar, estar también preparado para alguna otra baja que puede aparecer aún por la ventana, estar abierta, y sabemos que tenemos jugadores importantes que puede llegar alguna oferta muy importante en algún momento, y vamos muchas veces tener muy poco tiempo para reemplazar, entonces estamos atentos, nos moviendo, pero no adianta en estos temas agir con prisa, y sí ser muy asertivo, como América viene siendo, creo que en estos últimos años, muy competente en cuando pierde un jugador, contratar un jugador similar, un jugador con la misma calidad, estamos en este momento, en este proceso, aguardando los jugadores que nos faltan de las selecciones, y atentos al mercado para hacer un otro movimiento que va a ser importante para todo el semestre que viene. Gracias. 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 Y Chavo acabó teniendo una oferta importante de León y aceptó y creo que para él también se desarrolló como jugador es importante creo que él va a conseguir tener aún más minutos y para él fue importante. Luego nos quedamos con Chicote y hoy con Rosano que es un chavo con mucho, mucho potencial imagino que va a tener también sus chances, sus oportunidades como ya tuve hoy, pero allí es importante tenernos un jugador más de jerarquía que nos aporte y estamos trabajando para esto. Y bien a partir de ahí los otros movimientos me doy el derecho de resguardar porque no nos ayuda mucho estar hablando mucho de dónde queremos y por dónde vamos a nos reforzar. Pero por cierto van a llegar más algunos jugadores. Bien y repito no me gusta hablar de ninguna otra situación porque hay un montón de clubes por el mundo todo de selecciones soy de Brasil este bueno trabajo que estamos haciendo aquí por cierto está tomando la atención de todos los clubes de Brasil de la propia selección entonces lo bueno es apostar en un proyecto de largo plazo que fue exactamente lo que me movió a venir al México con San Luis que tenía un proyecto de dos años bien y después cuando cuando tuve tuvemos la oferta de América yo tenía estos dos corazones no me gusta romper los proyectos a la mitad entonces con San Luis también con una oferta importante de un proyecto largo y viene ahora América con este proyecto estoy muy muy ilusionado de poder dar seguimiento y de poder ver hasta dónde podemos ir que realmente no estoy mirando nada que no América y este proyecto que hoy me encanta estoy muy ilusionado bien ¿Puedes comentar cómo es la evolución de Malagón y la y la y la y la y la y la bien Bien. Sí, Malagón, tal vez hoy podría te arrogar, ya está conseguiendo entrenar de forma normal, pero hicimos un reexame un día antes de venir aquí a San Luis para tener la certeza de que estaba 100%, y el exame te apunta que sería un riesgo, si jugase, podría sentir algo, entonces para mí no hace sentido arriscar a un jugador tan temprano en la temporada, le pedí paciencia porque él quería jugar sí o sí, creo que una semana más para él va a ser importante para también estar con la lesión 100% cicatrizada y listo para jugar el próximo partido, por cierto. Diego Valdés está de vacaciones en este momento, espero que esté disfrutando de su familia, su país. Entonces, bien, se apresenta el lunes, ahí sí vamos a reavaliarlo, viene de una lesión de selección, pero siento que va a estar 100% curado ya, pero necesitando de un retrenamiento, de ganar un poco de fuerza, de entrar en un nivel de competición un poco mejor para poder estar disponible, vamos a ver, va a depender de cómo se apresenta el lunes. Gracias, queridos, buenas noches. Gracias. Gracias.